¡Eso! ¡Eso! ¡Cosa! ¡Cosa! Elegancia, sentimiento y caridad Son de Cajamarca, Orquesta Internacional Somos el único son de la vida La canción que llega a tu corazón Y con cada canción ¡Alegramos tu vida! Recorriendo Cajamarca El Norte Y todo el Perú ¡Así nomás! En Cajamarca la conocí De sus ojitos me enamoré A sus amigos le pregunté ¿Cómo se llama esa mujer? En Cajamarca la conocí De sus ojitos me enamoré A sus amigos le pregunté ¿Cómo se llama esa mujer? Marí, Marí se llama La que ha robado mi corazón Marí, Marí se llama La que ha robado mi corazón En Cajamarca la conocí Y de ella me enamoré Marí, Marí se llama La dueña de mi corazón La dueña de mi corazón ¡Gosón, tesón, tesón! ¡Gosando, gozando, gozando! ¡Así! Son de Cajamarca Orquesta Internacional En carnaval la conocí De su carita me enamoré Perdidamente me ilusioné De la belleza de esa mujer En carnaval la conocí De su carita me enamoré Perdidamente me ilusioné De la belleza de esa mujer Marí, Marí se llama La que ha robado mi corazón Marí, Marí se llama La que ha robado mi corazón Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu querer Mi linda Marí te buscaré En Cajamarca te encontraré Estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu querer Mi linda Marí te buscaré En Cajamarca te encontraré Por ti, por ti no lloraré Por ti, por ti no sufriré Porque, porque no vales tú Ni un poquito para el amor Por ti, por ti, por ti no lloraré Por ti, por ti no sufriré Porque, porque no vales tú Ni un poquito para el amor Ahora sí bailamos Robert Gálvez Ahí está la gente buena De Chichadranería Juan Borrío Sabotecita, boitecita Somos, bitita, mos, bitita, mos, bitita Cosa que goza, baila, que baila Una y otra vez, una y otra vez Así, así Cosa que la vida es una sola Marí Aquí nomás, aquí nomás Nadie más